Buenas tardes, mi nombre es Alicia Hernández y como cada día te saludo con mucho, mucho gusto, tú que nos escuchas a través del 1040 de AM, Radio Mujer, el sexto sentido de la radio, en Guadalajara y zona metropolitana y conurbada a todos nuestros amigos que nos escuchan a través de el 1530 de AM o el 95.1 de FM en Austin, Texas, Radio Mujer, también les doy la más cordial bienvenida y les saludo a este programa de Platicando en Familia, lunes 15 de julio, ¿cómo están todos ustedes? ¿Cómo empiezan su semana? ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué piensan acerca del tema que Rosy nos acaba de proponer en su cápsula? ¿Los hijos disminuyen el amor matrimonial? ¿Ya empezaron a reflexionar? ¿Ya están ustedes conscientes de qué es lo que están viviendo en su matrimonio, en su maternidad o en su paternidad en caso de que tu papá, esposo nos estés escuchando en tu programa Platicando en Familia? Bueno, pues si tienes ganas, deseos o inquietud de compartirnos algo, te invito a que nos hagas llegar tu participación a través de la línea telefónica en Guadalajara o zona metropolitana 3122-1190-3647-1883 o bien tenemos una línea nacional sin costo 018007275420 Y para nuestros amigos en Austin, Texas, les voy a proporcionar la línea telefónica 512-215-4909 Es una línea directa. Entonces, pues vamos a hacer esta plática en familia amena e interesante el día de hoy con Elizabeth Uribe de Peterson, a quien le doy la más cordial bienvenida. Como siempre, Elizabeth, es un honor y un placer a una enamorada del matrimonio, a una enamorada de la familia, a una persona que lo vive con tanta sensibilidad, tenerte aquí en Platicando en Familia. Elizabeth, bienvenida. Muchísimas gracias por tenerme aquí. Me encanta el nombre de tu programa. A mí también. Lo comparto. Es muy lindo. Es fantástico la familia. Me puse a pensar ahorita, ¿qué hemos hecho para tenerla? Es un regalo el tenernos. Un reto. Y tristemente, claro, un reto. Y tristemente, a veces, a los que más maltratamos somos a los que vivimos en familia. Definitivamente un tema para reflexionar, para compartir y para ponerlo de manifiesto en esta mesa que siempre invito a nuestro público a que hagamos este ejercicio en el que nos sintamos realmente en familia y con esa confianza que compartimos siempre en familia podamos externar y expresar nuestras dudas, nuestros deseos, nuestros anhelos, nuestras inquietudes, ¿no? Y entonces así en familia. Claro, porque la idea de la familia es me quieren como soy. Exacto. No tengo que fingir si pienso de una manera o de otra. Me van a querer y respetar en la manera que yo pienso, creo y vivo. Y en esa motivación esperamos todos los comentarios. Todos los comentarios serán bienvenidos. Todas las personas que tengan alguna duda. Y quiero, antes de continuar con el programa, saludar a mis compañeros que siempre día con día y mano con mano están siendo partícipes y en la producción de este programa que llega a ti de lunes a viernes de 4 a 5 a la tarde por Radio Mujer. Pues Rosy Muñoz que está encabezando la producción de este programa que está descansando. Espero que así sea, que esté descansando. A mi compañero Ernesto Cervantes que está en el control operativo. A mi compañera Dona Gicastro. Y le doy la más cordial bienvenida a Jesús Preciado, quien a partir de hoy se incorpora en la asistencia de producción visual. Bienvenido Jesús. Y bueno, así con esta bienvenida de nuestro equipo de producción, vamos a empezar con nuestro tema fantástico y con esta pregunta. ¿Qué tal? ¿De verdad será eso que los hijos disminuyen el amor en el matrimonio? Yo creo que puede ser que lo sintamos. Pero ¿qué tal el señor que te platicó en el elevador ahorita que veníamos? Eso me encantó. Esta experiencia, bueno, es formidable porque es cuando realmente te das cuenta en este sondeo que haces sin proponértelo. Entonces, llego en el elevador y un compañero que también está en el control operativo, pero de otra estación me pregunta, bueno, Alicia, ¿y el día de hoy de qué van a hablar? Y le digo, el día de hoy hablaremos acerca de si los hijos disminuyen el amor en el matrimonio. Se me queda viendo muy reflexivo y me dice, yo creo que no. Yo creo que por el contrario. Me parece que al contrario, los hijos llegan a fortalecer y a ser más fuertes esas alianzas entre el hombre y la mujer, entre el esposo y la esposa. Ay, sí, Alicia, un aplauso para este caballero. Me encantó su reflexión. Me encantó. Sí. Desgraciadamente venimos de un 24 por 24 en que estamos enamorados, pensando en el otro, dedicándonos al otro y sentimos que no hay más que recibir, ser y nos volvemos un poquito egoístas. No hay nadie más ni debe de haber más que yo. Sí. Y es cuando puede comenzar. Si lo han vivido, esta reflexión, me gusta que sea para quien lo ha vivido, no sienta que es malo, que no debe de compartirlo, que debe de guardarse ese sentimiento. Es normal si se siente, pero debemos brincarlo. El egoísmo es natural en nosotros y todos lo tenemos. Nada más. Y es muy bueno querernos a nosotros mismos. Pero como todo en la vida, el exceso es lo que hace daño. Sí, porque puede sentirse esa percepción de que cuando ya el matrimonio está afianzado, sobre todo los matrimonios actuales, que están sólidos. Muchos matrimonios se casan ya cuando tienen una vida profesional y económica mucho más estable. Entonces son más conscientes de lo que significa la vida matrimonial. Sin embargo, lo que tú acabas de mencionar, están tan entregados el uno al otro. Han vivido su relación de pareja tan estrecha, que cuando llega el bebé, entonces tienen la percepción de que hay un desplazamiento. Sí, y lo callan. Y ese callarlo es lo que nos puede generar unos conflictos grandísimos. Tenemos que intentar, yo digo, la solución para esto. ¿Qué padres tuvo la presentación que dijeron, híjole, y luego vienen todos los desvelos. Y no puedo ni dormir bien, el bebito lo estamos aprendiendo a conocer, le está aprendiendo a comer y llora mucho del estómago, sobre todo después de las tres semanas. Y absorbe tanto tiempo y somos padres inexpertos y parece que todos entramos hacia él. Yo quisiera, como que un tip importantísimo, si acaso empiezan a sentirlo, que estamos siendo desplazados, unirnos mejor en la dedicación al tercero. Ser parte del equipo de entrega. Porque me siento desplazado porque no estoy cooperando de la misma manera. Sea él o sea ella, porque hoy hay papás fantásticos. Que no lo sabía con vos cuando éramos otras niñas. Entonces, si yo estoy sintiéndome desplazada, mejor me voy a unir a la actividad en la cual el otro se está dedicando. Y vamos a ser de nuestros momentos privados de mayor calidad. Ya no va a haber la misma cantidad, ahora vamos a esforzarnos a que sean de la mayor calidad. Ahora, el fruto de los hijos es fantástico porque es una revoltura. Dios se encarga de revolvernos a los dos y hacer un tercero que es tan igual, tan similar a los dos. Sí, y además es, bueno, tendría que ser el fruto de ese amor. Finalmente es un fruto. Claro, y es un fruto que en el mundo de hoy es deseado, responsablemente, traído a este mundo. Porque hay tantas formas, hay tantos métodos, hay tantas formas que nos explican cómo los bebés vienen, que cuando llegan los bebés, en verdad deben de ser fruto de un unido responsable. Deseamos que él o ella llegara. Y también qué importante poder empezar a tener en cuenta la palabra que proceso, los procesos. No es que llegue alguien a desplazar, aunque tengas la percepción, pero es un proceso de adaptación. Es un proceso en el que mamá, papá conocen al hijo y el hijo conoce a papá y mamá. Y entonces en ese proceso de conocimiento tenemos ese camino en el que papá y mamá también empiezan una nueva relación, ¿verdad? En la que ahora ya se incorpora. Es de tres. Claro, ya se incorpora. Exacto. Bien dijiste, Alice, se incorpora. No estamos volviendo a restar y quedamos dos. Es de tres ahora o de cuatro. Porque ya ves que ahorita están llegando de dos o de tres juntos. Definitivamente. Y te invitamos a que reflexiones con nosotros después de este corte comercial que será muy breve. No te vayas. Estamos de regreso en tu programa Platicando en Familia. Y antes de irnos al corte comercial, te estábamos proponiendo esta reflexión. También tú que nos compartes a través del chat que Helen siempre es una queridísima radio escucha, que nos comparte su experiencia. Helen, dentro de un ratito vamos a compartir lo que nos dices para que también Elizabeth le dé voz a tu comentario y tu participación. Pero también los invito a todos ustedes a que en este tema, esta charla del día de hoy, que a la mayoría de los seres humanos nos acontece todos los días. Porque todos los días llegan y se incorporan miles y millones de bebés a los matrimonios. Entonces es un tema que no es aislado. Es un tema que ocurre día con día en nuestro país, Elizabeth, en nuestra ciudad, en nuestras familias. Cada vez se hacen más extensas. Entonces es un tema que lo vivimos diario. Claro, y todos los que se van casando, que tenemos cerca de 500 bodas por fin de semana en Guadalajara nada más, piensan que qué padre que lleguen los hijos, pero están mentalizándose que no van a llegar pronto, que van a gozar mucho esto. Que la unión de ellos dos... Entonces, sí, cuando llegue el bebé es una sorpresa y una mortificación, pero solo va a salir esto adelante si lo hacen juntos, unidos, dispuestos a convivir y crecer y gozar al hijo. Al hijo que no se goza hoy, mañana va a ser diferente. Sobre todo cuando son bebitos, las gracias van cambiando tanto. Si te sientes después de crecer, crecen en una rapidez y así como les estoy contando, van a cumplir 18 años rapidísimo y así van a decir adiós. Y si no los gozamos cada momento, fueron los hijos que perdimos esa gran oportunidad de crecer con ellos, de transmitirles y de que mi pareja comparta ese gozo. Ahora, hay que estar conscientes que la realidad de cuando llega un bebé y se incorpora a este matrimonio o a esta familia, a mí también me gustó. Me gustó mucho porque, ¿sabes qué? Baja como la tensión de, llega un bebé y ya me desplacé o yo ya me tengo que entregar por completo a mi bebé, que sí, pero lo que tú proponías en el primer corte. Hay que darse ese espacio de matrimonio, intimidad que sigue siendo, ¿no? Es sí. Y luego este tema que con frecuencia les pasa a las mujeres, cada vez lo vemos menos, pero sienten, ya llego el bebé, ya tengo que dejar de trabajar. El tengo, quítenlo de la oración. Quien decida dejar de trabajar, hágalo con todo el gozo del mundo, porque si no se sienten desplazadas de la vida laboral. Precisamente, precisamente todos esos factores de que llega un bebé, entonces aumentar las cargas económicas, tengo que dejar mi trabajo, entre que te vas adaptando a que hay diferentes criterios de crianza o de educación. Claro, cada quien trae el suyo y pensamos que el nuestro es el mejor, pero el mejor es el que decidamos entre los dos, siempre y cuando seamos constantes en esa línea. Ahora, la carga de trabajo, Alice, de la carga de dinero, yo creo que nosotros la podemos controlar tanto como nosotros queramos. El otro día me enteré que hay lugares que le llaman segunda vuelta y venden carriolas. Me encanta. Sí, carriolas, todo lo que el bebé ocupe en segunda vuelta. Ahora, no necesitamos comprarles la vanguardista. Entonces, vamos a gastar tanto como nosotros deseemos gastar. Y recuerden que un bebé, por más cosas que compre, no es un bebé más feliz. El bebé lo que necesita es a mamá y a papá juntos. Oye, o por ejemplo, lo que proponías de segunda vuelta, que no sé si ya has visitado esos lugares, a mí me encantan. Yo sí he ido a ver opciones y la verdad es que es fantástico, pero eso es otro tema. Ecológico, quizás. Sí, bueno, si tienes hermanas, hermanos, primos. A mí me pasó con mi tercer hijo, que mi hermano y su esposa me facilitaron la cuna mucho tiempo, en lo que ya le comprábamos a mi bebé la cuna que ya iba a usar durante años. Entonces, bueno, esas cargas que tú dices, económica, puede bajar esa tensión. Claro. De manera que se recicle, se pida prestado o alguien te comparta. Y tampoco necesito cosas de marca. Veo a los bebés usando unas marcas fantásticas y luego la chambrita ya no le quedó el siguiente semana, porque les he platicado que crecen de volada. Parece que los estiran a los bebés. Sí, sí. Entonces, no hay que invertirle tanto en la ropita. Sí. Que es carísima. Es cierto, es cierto. Y fíjate que ahora que decíamos de los diferentes criterios educativos entre la pareja, yo tuve un pediatra que, no sé si lo conoces, es fantástico, Pedro Michel Gómez. Sí, he escuchado su nombre. Y él, bueno, es un... Y felicidades de todo lo que haces. Ay, sí. Y él me decía, solamente lo que papá y mamá decidan sobre el bebé. Si llega uno de ustedes dos y me dice que la mamá, la suegra, la abuelita o la tía, yo no los voy a atender. ¿Qué tal? Es papá y mamá juntos tomando la decisión sobre lo que pasa con el bebé. Porque tanto los pobres novios, desde el día de la boda, todo mundo opinaba como debe ser la boda. Luego todos opinan, ¿cuándo va a llegar el primero? ¿Cuándo va a llegar el primero? Y luego atiéndelo de esta manera, dale de comer de esto, 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 esto. Porque sentimos que la experiencia nuestra, de los que opinamos, es la mejor. Y no, es la experiencia de ustedes dos. Tú como enamorada del matrimonio, tú que lo vives día con día y que estás tan involucrada con las parejas, sus decisiones y sus procesos. Y ese proceso... Sí, es un privilegio. En el que llega el bebé, ¿qué es esos matrimonios que dicen? Ay, no, yo ya me estoy peleando y estoy tomando la decisión de que, pues ya veo a mi mujer de otra manera, ahora que es mamá. Sí, pero te comento, cuando el hombre o ella está comenzando a sentir ese desplazamiento, hay que hablarlo en ese momento, pero con nadie más que con ella o con él. No es un tema que platicar en el trabajo, no es un tema para platicarle a la ex o en el Facebook. Es, me siento contigo y platico lo que yo en ese momento estoy sintiendo. Eso va a quitar tanta carga, nos va a hacer querernos todavía más. Sí me sucede, y con frecuencia, Alice, cuando se casan ya embarazados, hay un, tristemente, el compromiso de necesitarse casar y luego necesitar ser papás, y eso con frecuencia pega y luego reclama y choca. Ahora, sí voy yo con el mensaje de que si estamos embarazados, no nos forcemos a casarnos. Vamos recibiendo ese bebé, cada quien viviendo en su casa como está, gocen que crece, y después que ya digieren, ya somos papás, luego nos podemos casar. El orden no es predispuesto. Yo creo que forzar un matrimonio, porque si viene un bebé, es aventarlo como, yo que digo, como al lote baldío, algo en pique. Va a ser más complicado. Sí, comparto tu criterio. Totalmente lo comparto, sobre todo porque si viene ese bebé por adelantado y papá y mamá disminuyen esas tensiones, entonces se van a concentrar en la paternidad y después hablarán a la postre, pues ya de la relación, de cómo se va a consolidar, ¿no? Pero si estamos hablando de si los hijos bajan o disminuyen el amor, si ellos ya sienten un amor, entonces hay que darle como a cada cosa. Su momento, su momento, sí. Porque estamos entonces cambiando el orden de las cosas. Nos estamos casando porque viene el bebé y luego la pregunta, bueno, ¿de veras se querían casar? Entonces vamos digiriendo cosa una a una como se vaya presentando. Ya como les digo, el orden predispuesto, claro que sería fenomenal que primero se casaran. Eso sería fantástico. Pero si desgraciadamente viene al revés, vámoslo viviendo al revés, en plenitud. Oye, Elizabeth, yo tengo una pregunta porque, mira, muchas veces llegan los hijos y entonces la mamá se hace muy mamá y el papá, bueno, sí, definitivamente esa percepción es real. Que da como en un término diferente, en un lugar diferente. O por el contrario, llegan los hijos y entonces la mamá está tratando de ser mamá y esposa, pero el esposo ya lo ve, la ve de otra manera. Son rasgos, son personalidades quienes se ponen el papel de mamá las 24 horas del día. Y todas ellas que se ponen el papel de 24 horas del día ser mamá, automáticamente le están diciendo al papá, tú no necesitas ser padre, yo estoy supliendo tu trabajo. Es un mensaje que estoy dando sin hablar. Y las mamás que son 24 horas mamás siempre se quejan, él no me ayuda. Bueno, ¿y en qué le has permitido que te ayude? ¿En qué le has invitado a que él sea copartícipe? Entonces yo coincidero que hay que dejarlos a ellos también ser padres. Ellos tienen mucho que dar y hay cosas que como mamás no podemos jamás suplir. Entonces el decir yo puedo solita y me voy a entregar total a los hijos y tú nomás traes el dinero es disminuirlos a ellos. No son bancos. No. Son padres. Y luego tantito adelante Alice, cuando en los divorcios y separaciones hacemos responsables a los hijos y corremos con él y decimos, tu papá me hizo, tu mamá me hizo. ¿Qué estamos creando en esas criaturas? En esas criaturas, inseguridad. Ellos se sienten los responsables de la separación. Son nuestras criaturitas que se vuelven con baja autoestima. Son nuestras criaturitas que viven el bullying. Y el bullying no es resultado, perdón, de que hay agresores. Yo considero que el bullying es muy resultado, es resultado de que hay muchos chiquitos inseguros. Se están presentando ambas cosas. Si no hubiera criaturas inseguras con baja autoestima, no se nos presentaría lo otro. Y es esta combinación. Sí, está floreando. Estamos poniendo ahí, como dijéramos, abono. ¿Qué te interesa saber? ¿Qué te gustaría compartir? Bueno, comunícate al 3122-1190 y cuando regresemos le vamos a dar lectura a tus comentarios. No tardamos, vamos a un corte comercial. Gracias por esta preciosa reflexión que, como siempre, nos invita a tener más sensibilidad acerca de lo que vivimos alrededor y estas reflexiones que Rosy nos comparte. Me gustan mucho, Elizabeth. Qué maravilla. Qué lindas, ¿no? Sí, porque nos pone a pensar. Bueno, el día de hoy estamos platicando acerca de los hijos y el matrimonio. ¿Tú qué piensas? ¿Piensas que disminuye el amor, la relación de la pareja, papá y mamá? ¿Cómo empiezan a comportarse cuando llega un hijo como ellos, como esposo y esposa? Tenemos participación del público a través de nuestra línea de chat, que es www.radiamujer.com.mx para que te integres y te incorpores si tienes algún comentario que hacernos o quieres decirnos a ti cómo te funcionó cuando llegó tu hijo o, por el contrario, qué pasó en tu relación que se disolvió no por el hijo, sino por un manejo que alguno de la pareja no pudo hacer bien, ¿no? Claro. ¿Cómo nos enriquecen los comentarios, eh? Sí. Este que te dijo, esta es Elena. Helen. Helen, sí. Qué lindo está, en el sentido de que a ella parece que al llegar a su nena, el esposo era otra persona. Yo me pongo a pensar si acaso era su excusa de él, que él ya trajera otra cosa. Sin embargo, la felicito, qué padre que ella ha podido salir adelante, que su papá de ella está siendo la figura paterna, qué precioso es ello, que el abuelo pueda suplir. Y yo lo que le invito, que yo estoy segura que lo está haciendo, es siempre hablarle a la nena lindo de su papá. Algunas características preciosas que puede ella conservar en su corazón, porque el rencor, dicen, y me encanta la frase, es el veneno que hago para el otro y me lo tomo yo. Guau. Entonces, vivimos un rencor, hay que vivir libres. Se fue, se la perdió. Sí, porque Helen nos está compartiendo que ella tenía un matrimonio sólido, unido. Aparentemente, se llevaban muy bien y estaban deseando con todo entusiasmo recibir a su hija. Cuando nace su hija, bueno, el esposo tuvo reacciones que iban en contra de lo que los dos habían pensado. Sí, como que parecía ser otra persona. Sí, otra persona. Entonces, ella empezó a sentirse muy mal, empezó a sentirse sola. De hecho, se quedó sola y tomó la decisión de seguir adelante en la vida con su hija. Y ahora es una, bueno, es una mamá que nos comparte día con día sus experiencias. Yo también la felicito, como tú. Y me gusta mucho que está, tiene mucha comunión con su hija. Y me parece que es una mamá muy propositiva y una mujer muy luchona, como todas las demás que están aquí. Y es, como te digo, agradecemos tanto que ellas nos compartan. Sí. Porque crecemos. Crecemos mucho. De su siguiente plática será mejor. Mucho mejor. Claro. Y además vamos a tener un criterio extra y vamos a valorar mucho que no nada más es lo que nosotros pensamos, sino las vivencias de las demás personas. Cristina Gallardo, Cris Gallardo, se comunica con nosotros en la línea de chat y también nos comenta, dice, yo quiero compartir que mi mamá me hizo partícipe de todo lo que pasaba en su matrimonio. Ahora, después de su divorcio, yo vivo combatiendo una gran inseguridad y baja autoestima. Tú lo acabas de mencionar. Y nos dice Cris, mamás, no hagan eso con sus hijos, por favor. Mira, tiene toda razón. Y nos pasa tanto y tan frecuente que los hijos son como el juguete. Y corre, ve y dile, y ve lo que es tu papá y ve lo que es tu mamá, lo que acabamos de decir hace ratito. No lo podemos hacer, no se vale. La criatura ama con locura a los dos. Ella no puede dividirlos en su cabeza. Ella viene de los dos. Entonces, el decirle y comentarle y no yo reaccionar en forma negativa ante su padre, o ante su madre, son parte de ella misma. La estoy lastimando a la personita, pero horriblemente, cuando le digo que el otro progenitor es fatal. Tenemos que ser responsables. Tenemos que ser adultos. Si nosotros decidimos separarnos, nuestros hijos no tienen que llevar el pato. Y tú comentabas acerca de la comunicación, de esa comunicación en la intimidad. Claro, yo creo que es clave cuando alguno de los dos, y esto es como platico, es como un semáforo en preventiva. Alguno de los dos está sintiendo que el bebé está tomando su lugar, tiene que decirlo. Porque es muy probable que alguna actitud que el otro o la otra hace, lo haga él sentir menos. Pero el otro no quiere ofender. Está encantado de que haya un bebé en el cual podamos compartir, podamos ser tres. Simplemente el mensaje es mal recibido, y se puede, de alguna manera, ella cambiar el mensaje, o hacerlo de alguna u otra manera. Porque recuerden que lo que más nos duele son las actitudes, no tanto las palabras. Y en este aspecto, fíjate que hago una reflexión, y en base a lo que he escuchado, y en vivencias personales, o gente que está alrededor de ti, que te comparte cuando llega el bebé, y dice, bueno, ¿qué pasa? Porque muchos, muchos hombres, en el momento en que llega el hijo, el bebé, ya no desean a su mujer de la misma manera, la ven distinto. ¿Qué pasa? Yo creo que la ven más linda, por ser la mamá de su bebé. Y yo considero que si se sienten no deseadas es porque se ven ellas mismas en el espejo, y se ven diferentes. Y entonces, estamos dándonos una explicación de lo que no es. Y yo automáticamente digo, no me quiere, no me gusta, no se me acerca porque no estoy tan guapa. Pero él, estoy segurísima, 99%, está tan agradecido que tú le has hecho ser padre. Y te quiere más. Recuerden que el amor, les platicaba tu día que venía, el amor es algo tan divino que no ve cosas físicas. No se detiene. Recuerden que no más amo cuando estás guapa. Pues acuérdense cómo nos vemos recién les despertitas, despertas, o cómo nos vemos cuando estamos dormidas. El amor trasciende. Y vuelvo a invitarlas a los que se sienten menos, que se sienten que ya me quiere diferente. En verdad, nosotros estamos haciendo que eso suceda. Sí, viene una depresión posparto con mucha frecuencia. Las hormonas nos engañan. Somos nosotras. Recuerden esta estructura que conozco muy poco, pero me encanta eso de las estrellas o los astros, que cuando nosotros cambiamos, los demás cambian. Siento que el cambio no ha sido favorable. Bueno, busco una forma distinta. Para alinearme. Y porque sí, si digo que él ha cambiado conmigo, debo de fraccionar primero y estar segura. No he sido yo la que cambié primero. Y eso es muy importante porque al final de cuentas nos cambia esa concepción que tenemos de que es el otro. Ah, es lo más fácil, Alice. Siempre echamos la culpa al otro. Sí. Pero cuando vamos a misa, lo primero que decimos, las tres primeras palabras que decimos en el templo es, por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa. Pero vivo en la vida apuntando a todos los demás menos a mí. Entonces, cuando lo volteamos y vemos, soy yo, entonces, bueno, ahí ya empieza el panorama a cambiar. Y no me hace menos, me hace más. La humildad me hace crecer muchísimo, me ayuda a salvar el matrimonio. Entonces, vamos primero volteándome a ver a mí. ¿Qué yo he hecho yo para que el otro cambie? O la otra cambie, porque ahorita también es de los dos lados. Sí, es la corresponsabilidad. No nada más es la mamá, no nada más es el hijo, pero es cuando ya ahora, perdón, el padre, que ya tienen los dos conciencia. ¿Cómo me gustaría, si algún papá o algún esposo nos esté escuchando, que nos dejara sus comentarios acerca de qué piensa un hombre, como ya nos lo hizo ver el señor en el elevador? Claro. Qué lindo. Y luego, ¿sabes? Que son más los caballeros que nos escuchan, pero siempre ellos son, escucha, pero sí, si ellos nos harían el favor de comentar, nos enriquecerían muchísimo. Sí, invitar a participar algún caballero, algún papá, algún hombre que nos diga, oigan, 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 espérense, ¿no? Sí. Yo pienso así, nosotros o algunos hombres pensamos que la mujer se ve hermosa y que, por el contrario, como tú acabas de decir, Elizabeth, más que disminuir el amor a la pareja, uy, nos sentimos dichosos, ¿no? No sé, y nos engrandece. Claro que los piropos pueden ser de él a la bebé muchísimo, pero también hay que dárselos a ella, que ambas se sientan bien chuleadas, bien queridas y bien amadas. Te invitamos a que continúes en Platicando en Familia una vez que regresemos de nuestro corte comercial. ¡No tardamos! Regresamos a Platicando en Familia el día de hoy en nuestro último espacio con Elizabeth Uribe de Petersen. Ella es directora de la Asociación de Consultores Nupciales de Jalisco y, además, enamorada de la familia, enamorada del matrimonio, enamorada de todo lo que tenga que ver con vínculos y unión propositiva. Elizabeth, te admiro mucho. Me gusta mucho, de verdad, todo lo que vienes a dejar a la cabina, pero sobre todo a nuestro Radio Escuchas, que trasciende fronteras este programa. Y llegamos a las conciencias de los corazones, que eso es lo que más deseo de quienes están presentes a través del 1040 de AM o en la sala de chat o a través de diferentes medios que tenemos de contacto. Y las personas toman tan en cuenta la percepción de nuestros especialistas, sus conocimientos, que qué responsabilidad tan hermosa tener personas como tú que vienen a transmitir, pues, estos conocimientos y estas sensaciones y percepciones que tienes del matrimonio, de los hijos, de la vida, de la unión. ¿Es vida esto, Elizabeth? Ay, Alicia, eso me encanta. Muchísimas gracias por pensar. No, de verdad. Lo platicamos así, así es. Yo creo que es muy importante que la lucha es diaria. Lo que nos haya tocado a cada quien vivir es fantástico. Dios nos manda el problema que podemos sacar adelante. Yo creo que hay que inyectarnos ahorita confianza en nosotros mismos, en nosotras mismas. Podemos salir adelante. Debemos salir adelante. Somos privilegiados en lo que tenemos en el momento. Hay gente muchísima que sufre más que nosotros. Y en la manera que nosotros sepamos que podemos, hemos oído varias que comentan, es que a lo mejor tengo este problemita. Pues, qué padre. Ya sabes de dónde estamos cojeando. En ti está la solución. ¿Cómo mejorar? ¿Cómo salir adelante? ¿Cómo vivir feliz? La vida se nos va a ir también de volada. Cada día es un día menos. Entonces, vámonos viviendo en plenitud. Vámonos gozando en ese privilegio que tenemos de tener una familia como sea. Es nuestra familia. Es nuestro hogar. Es que nos quiere en la medida en cómo somos. Y decía Alice hace ratito, que todas esas cosas que sentimos que ya me quiere menos, que ya no me quiere igual, es pura percepción. Es pura forma en que yo recibo ese mensaje y yo puedo cambiarlo. Y yo puedo hacerlo sentir de otra manera. No hay que dejarnos a medio camino. Hay que luchar constantemente. Hay que llenarnos de energía con este programa en familia y hay que salir adelante. Porque no hay que contar nuestras derrotas ni nuestras batallas. Hay que contar cada día soy mejor. Cada día soy perfectible. Cada día camino hacia adelante. Y estoy sembrando. Nuestros hijos aprenderán de nuestra forma de vivir. No van a aprender de los sermones. Ya están hartos de sermones. Todo el mundo hablamos precioso, ¿verdad? Claro. Ellos quieren ver mamá y papá feliz. Mamá y papá proactivo. Que lucha por salir adelante y ser cada día mejor. Que es una entrega de vida en la cual damos lo mejor que somos. No daremos cosas. Nos daremos a nosotros. ¿Verdad? Y fíjate cuando te casas y tienes la idea, la convicción, bueno, de ser bendecido por un hijo. Es otra etapa. Es como guardarlo muy bien en tu corazón y en tu mente. Saber que si ya diste el paso de la unión o si decidiste ser padre en el orden que decíamos. Es lo de menos porque al final de cuentas es el ejemplo de padre que vas a dar. Pues es como ya tener esa conciencia. Ahora dentro de mí sigo siempre. Primero fui hombre. Primero fui mujer. Primero si te casaste. Soy pareja. Soy matrimonio. Somos esos cimientos, ¿no? Que me encanta decir somos mejores amigos. Sí. Sí. Somos brazo con brazo. Entonces viene nuestro hijo. No es tu hijo ni tu hijo. Es nuestro hijo. Así que es precioso. Cuando se pelean o la criatura hace algo mal, tu hijo hizo esto. Sí. Pero no venga con diez perfecto porque entonces es mi hijo. Mi hijo. O mi hija, claro. Platicábamos también, Alice y yo, que hay que llamarles por su nombre. Eso que al pequeñito le digamos papi o le digamos mami o le digamos eres mi amor y al cónyuge le decíamos mi amor. Hay que buscarle un adjetivo hermoso al bebé que sea diferente del que yo le decía al bebé. Por ejemplo, en mi caso a los bebés eran amor chiquito. Y entonces ya no te estoy quitando tu título. Sigue siendo tú. Sí. Sí. Es importante a cada quien darle su título porque al final le cuentas papá y mamá pues son eso, la base. Papá y mamá y los hijos no son papi ni mami. No, es imposible que lo sean. A los pobrecitos los desorientamos fatalmente. Sí. Ellos quieren y sentirse protegidos, no que sean la directiva. Ahora fíjate qué importante. Edith nos comparte. Dice, hola, yo soy mamá y esposa. Y bueno, creo que los hijos no unen tanto como a veces siento porque yo me siento un poco desplazada por mi bebé porque ella es el centro de atención quizá. O será que yo la atiendo más a ella que a mi marido o estoy equivocada. Digo, bueno, los amo a los dos. Entre los dos la bañamos, la cuidamos, la vestimos y todo. Pero siento que ahora ella es la reina más bonita, si me entienden. Sí, te comprendo muchísimo y gracias por compartirlo. Pero ya se lo contaste a tu esposo. Hay que platicárselo, hay que decírselo. Y hay que buscar la forma en que él también te haga sentir a ti tan importante que de seguro te adora. Pero se está centralizando pues en decirle cosas lindas a ella y a ti te falta que también te las digan. Entonces pídelas. Solamente hay que pedir. El pedir no nos empobrece. No, al contrario. Y hasta la comunicación que ahora se manejan términos que me encantan porque antes no lo conocíamos, la comunicación asertiva. Claro. Los pensamientos asertivos. Bueno, pues entonces vamos a practicar la comunicación asertiva ahora. Que nos cuesta más trabajo a las mujeres. Sí, mucho más. ¿Qué tal cuando nos preguntan qué tienes? Nada. Lo que nos encanta es decir nada. Nada. ¿Qué quieres de cumpleaños? Nada. Y cuando nos dan nada y nos... Entonces nos vamos muy enojadas. Esa comunicación no verbal o verbal pero tan... Que la distorsionamos tanto, Elizabeth. Claro. Y cuesta tanto trabajo. Y al caballero le cuesta doble porque no está acostumbrado a que cuando digo nada quiere decir todo y hazme mucho caso. Ellos son prácticos. Entienden nada, pues nada. Ahora, ¿qué le dejas que decirle a todas estas mamás, esposas, esposos, papás que uno u otro de alguna manera están sintiendo que llega el hijo y ¡ay! O tienen miedo de recibir al hijo por esas falsas creencias. Bueno, sí. Los que tienen miedo, les quiero decir que es la aventura más hermosa que podemos tener en la vida el sentirnos padres. Pero siempre recordar que son los hijos de nosotros dos. Que es un fruto de dos que requiere que estemos los dos. Y que se van a ir tan rápido que hay que gozarlos mucho porque al final de la historia volvemos a quedar nosotros dos. Que es lindo ver parejas ya de 60, 70 años, unidas y recordando y viviendo de sus hijos y de los orgullosos que los hacen sus propios hijos. Entonces, no hay que tener miedo a que ellos lleguen. Sí, es maravilloso. Somos seres adultos responsables. Podemos decidir cuándo y cuántos, pero eso hay que hacerlo responsablemente. Elizabeth, ¿en dónde te podemos contactar? Con mucho gusto. Estoy en el 3630-9421. Ahí es la Asociación de Consultores Nupciales. Estoy a sus órdenes. Y también el 3121-7794, que es donde nos dedicamos al cuidado del vestido de novia. Y además, qué interesante tú lo que asumes como directora de la Asociación de Consultores Nupciales. Fíjate qué determinante, qué pilar, ¿no? Sí, es fantástico. Nos vienen a buscar casi siempre para organizar su boda. Pero la boda, como yo les digo y tengo en mi primer libro, es una boda para toda una vida. Y hay que planearla no solamente de las seis horas que va a lugar la fiesta, sino toda la vida juntos. Por eso les digo, están eligiendo a su mejor amigo, su mejor amiga de por vida. Y de veras, ahora yo te voy a comprometer para que dentro de muy poco nos vengas a hablar de tu libro. Ay, encantada. Y que ampliemos mucho más acerca de lo que la Asociación de Consultores Nupciales desarrollan y cómo han beneficiado a tantos matrimonios. Yo te comprometo, pero pronto. Pronto para darle secuencia a nuestro tema, que las personas puedan saber cuántas herramientas tenemos a la mano para tener mucho más éxito. Claro, yo encantada vengo. Cuando tú, Alice y Rosy decidan, yo aquí vengo con muchísimo gusto. Muchas gracias, muchas gracias, Elizabeth, por haber estado con nosotros y haber compartido este tema tan propositivo. Esta conversación que nos ha dejado tanto en nuestro interior y que espero que también así sea en el interior de nuestros queridísimos radioescuchas. Los quiero invitar a que próximamente se queden con Leti, en casa con Leti. Ella tiene sorpresas y novedades para ustedes, como siempre. El día de mañana, aquí en Platicando en Familia, vamos a hablar acerca de la sociedad de pareja. No te lo pierdas, tenemos un excelente abogado invitado. Entonces, bueno, el día de hoy concluimos con este programa, con esta emisión. Me voy muy contenta de haber compartido contigo un día más. Mi nombre es Alicia Hernández y deseo de todo corazón que Dios te bendiga. Y le doy gracias a todo mi equipo de trabajo. Hasta mañana. Gracias.